Queridas amigas y amigos, el pasado lunes, artículo 19 Oficina para México y Centroamérica presentó su informe semestral sobre agresiones a la prensa. Durante el primer semestre de 2020 registramos 406 agresiones. Eso representa un incremento del 45% respecto al mismo periodo del año 2019. En otras palabras, en México se agrede a la prensa cada 10.75 horas. De continuar esta tendencia tendremos que el 2020 será el año más violento contra la prensa del que tengamos registro. También vemos con preocupación cómo las agresiones se concentran en casi un 50% en cinco entidades. La Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca son las entidades que concentran en total 48 agresiones. Destaca el caso de Puebla, que pasó del décimo lugar en nuestro registro de agresiones contra periodistas al segundo lugar. También es preocupante el aumento de las agresiones con componente de género, pasando de 56 a 111. Esto representa una duplicación en las agresiones contra mujeres periodistas. Ante ello, artículo 19 exige a todas las autoridades del Estado mexicano, de todos los niveles de gobierno, tomar las medidas pertinentes para prevenir y proteger a periodistas. Asimismo, exige a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados tomar medidas para la implementación efectiva del protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión adoptado en 2018 por todas las fiscalías del país. La impunidad del 99% es uno de los principales alicientes de la violencia contra la prensa. A ello cabría sumar el ánimo y la animadversión que existe por parte de los gobernantes en contra de la prensa desde la tribuna que ocupan los actores públicos, particularmente el presidente de la República. Este mensaje en contra de la prensa se ha replicado de manera perniciosa y peligrosa en diferentes estados del país como Puebla y Baja California, por mencionar algunos. No solo deben abstenerse de descalificar y estigmatizar a la prensa, sino que debe haber un reconocimiento público del aporte que el periodismo tiene en democracia.